Hola, ¿qué tal? Yo soy Chuck Pereda y este es un videodiario más de Domestika. El día de hoy vamos a grabar un DJ set para el programa de un amigo. Bienvenidos sean todos. En esta casa hay discos por todos lados, entonces estos son discos que tengo aquí porque eventualmente me los voy a llevar a mezclar. La idea es que siempre debe haber una versión de esta caja. Esta caja es una caja donde están todas las cosas que me llevo a mezclar y entonces dependiendo del lugar, agarro unos de aquí o saco de aquí algunos y meto algunos de acá o de plano cambio todos. Gatos y discos en esta casa. ¿Les voy a enseñar otro lado mío? No tiene que ver con ser DJ, sino tiene que ver con ser DJ de radio, que es muy diferente. La verdad es que lo hago por gusto, es de esas cosas que me gusta tener un espacio. Llevamos 162 programas con este. Y ahí está, eso es lo que hago los fines de semana. La verdad es que es muy divertido, mientras me acompaña mi queridísimo enano. Ahí es donde echa él su siesta, ¿verdad pelado? Y cuando lo que quiero hacer es no hacer absolutamente nada, me vengo a este patio, que es el patio de casa de mi madre y literal echo la flojera aquí, escuchando los pajaritos. A veces prendo la fuente, a veces no. Tengo que hacer un DJ set. Su programa es de hip hop y entonces me dijo que no necesariamente tenía que ser de hip hop el DJ set, pero lo que voy a hacer es como tratar de adaptarme un poco para que no sea un set de house normal y corriente. Y inmediatamente abro ese dato para poder empezar a ensayar el set un par de veces. Entonces, pues miren, DJ Mingo. Cuando mezclas, lo más importante tal vez es hacer un balance entre las cosas que ya has tocado antes con cosas que no has tocado cuando estás tratando de hacer un set para presentarte. Yo voy a ir a caminar al rato con los audífonos. Escucharlo por unos un par de veces es como la mejor forma para conocer las cosas que le fallan o que están bien o no en tu mix. Y eso fue un día en la vida de Choc Pereira, servidor y amigo. Recuerden, Choc Pereira tiene un curso en Domestika. Este fue un video diario más de Domestika. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.